Los robots RPA incluyen inteligencia artificial, pero la incluyen sobre todo para relacionarse con otros elementos digitales, sobre todo para captar información. Pero lo que son en su lógica de decisión, su funcionamiento, su razonamiento, si queremos decirlo así, lo que siguen son flujos de trabajo basados en reglas de negocio muy claras. Eso quiere decir que en su decisión, en su lógica, no son especialmente inteligentes. Gracias por ver el video.